hola nuevamente soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica en este vídeo lo que te voy a hacer son las respuestas a los vídeos a los cuales este creo que van a estar por aquí donde quiero que tú vayas y veas la respuesta que hoy voy a dar pero si no sabes de qué respuesta estoy hablando te animo a que vayas y veas este vídeo de aquí bien hola soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica puntocom en esta ocasión quiero presentarte mi curso tu guía de la limpieza doméstica en este curso en el cual cuenta de tres módulos he tratado de plasmar ocho años de experiencia ya con mi compañía y cinco años a nivel laboral para otras empresas en este curso trato desde dar todo mi conocimiento y explicarlo de una manera lo más sencilla posible de manera tal que tú también puedas crear tu propia empresa de limpieza doméstica o si no si quieres continuar como empleada pues también que pueda ser una empleada doméstica bien eficiente en este curso trato de explicar lo mejor posible cuáles son los pasos a seguir para que tú puedas alcanzar ese primer lugar donde quieres llegar a crear tu propia empresa de limpieza doméstica este primer vídeo voy a hablarte de cuánto cuesta hacer el trabajo o sea cuánto es que vale hacer el trabajo por este trabajo por este por este apartamento en el cual mi amigo me llamó este este trabajo está cotizado alrededor de algunos 75 a 85 dólares por lo menos porque ese es el precio porque recuérdate muy bien que lo que observamos es lo que tiene el apartamento que tiene el apartamento dos habitaciones una cocina un baño y tiene un salón como es normal entonces por eso en la cotización que yo di vale alrededor de 75 a 85 porque te digo a 75 85 o sea una diferencia quizás de unos 10 dólares 10 dólares de diferencia todo es porque como viste en el primer en los últimos vídeos si hay tapiz si no hay tapiz entonces cobramos 75 si hay tapiz es porque tenemos que aspirar más o sea hay que trabajar un poco más hay que levantarla quitar la mesa se lleva un poco más de trabajo yo calculo que unos días 15 minutos más en ese en ese pequeño cambio se lleva unos 10 a 15 dólares más por eso es el más o menos de 75 a 85 dólares ese es el precio por ese apartamento de mi amigo así que espero que este primer vídeo sea de tu ayuda para que sepas calcular y tener una idea por lo menos de cuánto cuesta la hora está entre los 25 a 27 dólares por lo menos la hora ese es mi precio el tuyo pues un poco más bajo o pues un poco más alto o puede ser igual como yo todo depende el apartamento la casa donde vaya a hacer el trabajo bueno te dejo voy a hacer el segundo vídeo donde te voy a hablar el lado de la respuesta el segundo vídeo así que como quiera también te animo a que te suscribas a mi página en facebook me la voy a poner por aquí también para que vaya y te suscribas también a mi página en facebook en perdón en youtube para que sigas viendo estos vídeos así que sígueme y vamos a ver los otros vídeos que voy a darte de soluciones a los vídeos que ya hice primermente nos vemos y espero ahí los próximos vídeos que nos vemos en el próximo vídeo